Y aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo y esta cuestión no es tanto el juego del recuerdo, ahora es el juego de la hora Y ahora que vamos a jugar un jueguito que salió hace muy poco, que es el Doom Que obviamente me lo compré porque ya paga su lanzamiento y en aquellos años que jugué tanto Doom tenía que puro tenerlo Así que aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo y vamos a jugar Doom compadre Vamos a terminar este videogames, vamos a recorrer todo el juego y vamos a llegar hasta el final Hasta matar a todos los demonios que inventaron ahora y toda la web Así que aquí estamos, que bueno que me estén viendo, vamos a empezar a jugar Doom aquí en el juego del recuerdo Ahí está mi lindo nombre, Kobeji Y vamos a hacer la campaña, bueno cuando entréis tenéis para el multijugador tenéis la campaña de Yes.Napmap Vamos al toque Ya pues yo ya me estoy jugando una, yo voy a jugar esta con ustedes para que la vayamos grabando y vamos cachando todo el tema Nuevo espacio Campaña, el menú principal, iniciar campaña entonces Y aquí me dan la dificultad, no quiero morir, Haceme Daño, Ultraviolencia, Pesadilla y Ultra Pesadilla Obviamente bueno puta la web es como en el nivel más prígido Que va de más fácil a más complicado, yo creo que vamos a hacer en Haceme Daño Creo que es un nivel igual a como va a partir Ya a ver, vamos a cachar toda la historia Caminas eternamente por los reinos de las sombras enfrentándote al mal Allá donde otros vacilan ¿Qué dice ahí que no se ve bien? Ya que tu sed de venganza no decaiga nunca Que la sangre de tu espada no se seque nunca Y que no volvamos a necesitarte nunca Correct, 7, 17 quizás que esa hueá No sé dónde será Ya por espacio para continuar Son feroces, brutales, despilados Pero tú, tú serás peor Destroza y desgarra hasta que acabes con todos Bueno Qué buena era, fígado, padre Cásame Me pareciera que estamos saliendo como de una base O una parte ni estamos como siendo poseídos, cachai Nos están haciendo como un ritual Ya Salgamos de acá Y obviamente estamos pelotas Ya, pues salgamos Hay que contererse ¿Qué será esta hueá, hueá? Hay que contener esto Algo me estaban haciendo como un ritual Un recitalia Es decir, un ritual esto, hueá Una gráfica espectacular Está la zorra Hasta sangre Qué hueón fuego, hueá Cachase hueá Cachase hueá Ya, pues aquí nos encontramos con nuestro super traje Cachas la gráfica del traje Tanto año esperando el traje del Doom, hueón Bien hecho Y al fin no lo veo bien Igual me gusta el trajecito Igual está bien hecho Encuentro bueno Chau El cobro Yucco El cobro Bueno No No Hey Baja de la base, no disponible, daño, nada Antena de satélite desactivado Escaneando Ya, pues ahí nos están mostrando que está la cagada y... Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca Ataque el satélite de Sons, vuelve a estar activo Error de alineación Suministro es activado Bienvenido, soy el total salvo el jefe, te dirijo a estas instalaciones Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficia a todos Ya, el weón está tostado con ese weón que no sé quién es Entraga del código se ha obtenido artefactos ya, a ver Misión La pestaña misión muestra el automapa, los desafíos de misión disponibles Y objetos de exploración que pueden encontrar en tu misión actual Ya, este era automapa Ya, aquí está el mapa, el mapa es como un 3D la weón, igual bien Cachá, ¿qué será esa weón? Esa weónita verde Ah, eco Objetivo Objetivo, armadura, automapa, coleccionable Aquí tienes que encontrar unos coleccionables que son como unos monitos de peluche weón del Doom Registro de datos Ya Eco Y puesto de salud Hasta el momento veo un eco nomás No sé qué será el eco Una ecografía Ya, pero está acá al lado A ver, cachemos qué era bobo, bueno Eco A ver Será esta weón Ya No hay nada para activar Ya sigamos avanzando nomás Vamos a darle La gráfica hace espectacular Nada que decir La weón hermosa Hasta la weón acá el eco No voy a lo pasé Bueno, será bobo Caché este weón Bueno, tenés que pulsar la F y la weón Hacer eso como ultimate Ah, toma Hace mi daño Vamos avanzando nomás Harto weón colgado ¿Qué onda acá? ¿Qué onda? Vamos a ver Ahí, compadre Caché el arma Escopeta de combate Escopeta de combate, compadre La escopeta del Union Aerospace Corporation Encho dispara un grupo de perdigones de alta velocidad Para usar el máximo impacto al enemigo Es ideal para el usuario Que necesita una respuesta rápida En encuentros letales a corta distancia La amplia dispersión de esta arma Pierde efectividad a distancias largas Está hecha de una aleación de acero Y titanio de alta calidad Para asegurar la máxima fiabilidad Cadencia de repetición y solidez Ya, y aquí en esta weón nos muestra como las armas que tenemos Obviamente nos muestra la pistola No les voy a leer toda la weón la pistola Pongan pausa y lo leen Ya Obviamente una pistola, weón De la Union Aerospace Corporation Y todo el tema que te muestra ahí Voy a ir aquí a bajar también Caché el arma está hecha con aleación metálica Todo un detalle, weón Monstros Ya nos enfrentamos a estos primeros monstruos Que serían los poseídos Entrada decodificada 001 Ya, estos serían los primeros monstruos Caché Serían como los buenos zombies Poseídos, se creen, en los eventos de Onda Lázaro Ya Descubrir la doctora Olivia Pierce Durante su aproyecto Ya, la doctora es como una weón loca Que quiere como abrir estos demonios Y quiere traerlos pa' acá Veamos, artefactos Ya, el traje del protector Ya, esta weón sería el Doom Y abajo salen unos tutoriales Ya, que esta weón acá Puntos de mejora de armas Arsenal La pestaña Arsenal muestra la arma Y modificadores disponibles En esta pestaña Puedes ganar puntos de mejora de armas Para mejorar tus modificadores Y ver tus progresos En los dominios de armas Perfecto Ya, y que más tenemos Como vuelvo acá Ah, aceptar Esta weón acá que Ficha del traje De Pritor Traje de Pritor Traje de Pritor La pestaña Traje de Pritor Te permite mejorar Diversas capacidades De tu traje de Pritor Aquí podrás gastar Ficha de traje De Pritor En mejora disponible Y ver los requisitos Para desbloquear Las categorías restantes Ya Aquí tengo algo weón Tiro de energía cargado Carga eficiente Reduce el tiempo necesario Para dar potencia A un tiro de energía cargado Comprar Tengo 0 pesos Ni una weón acá Y esto deben ser Los pesos de la UAC No hay nada Y aquí tenemos Weón bloqueada Están las armas Los monstruos Y tenemos 3 cosas Más bloqueadas Ya listo Eso sería la interfaz Del tema Ya, pues sigamos avanzando Y nos van a matar Demonios Un IMP Acá Entrada a Códice obtenida Monstros IMP Ahí tenemos otro IMP Estos feroces y ágiles demonios Se encuentran por todo el infierno Y suelen ser utilizados Como primera línea En los ataques coordinados En ambas dimensiones Disfrutan con el combate Y se alimentan De sus víctimas Llevados por el hambre Cacha Hemos matado a uno Ejecutado a ninguno Cacha parece un símbolo De una cabeza De una motocerra Informe de la Union of Space Corporation Entrada Codificación 0102 Registro de datos Bloqueado Sigamos No hay nada Por acá Vamos a analizar Los mapas Vamos a tratar de encontrar Todas las cosas posibles Mapa actualizado Descubre la causa Destruye el nido sangriento Veamos que dice el mapa Ya El mapa nos dice que Tenemos que ir acá Al nido sangriento Destruye el nido Ese debe ser el nido sangriento Claro Ese es el agua de objetivo Ya Vamos al nido sangriento Entonces A todo esto Que quería mostrar Al tener objetivo A ver Te he mostrado uno nomás Tenemos zoom El espacio Para establecer La C Lo voy a ir a ver En 2D Y entre T Con la E Oculté el texto Ahí se ve más limpio Y con este salimos Ya Pues vamos a destruir El nido Ahí está el nido Vamos a matarnos Con la primera Hacia Ramo Pal Ya no queda ninguno más Demora Cacho esa wea Wea Vamos Ya vamos compadre Estamos pedidos Eso la asoma Presencia de Motiva En niveles Terminosos Lo tengo Activo Vamos Vivo Ah bueno es que Es un día Volar Misiones Misiones Presencia de Resencia de perfecto, estuvo buena esa mocha esto es armadura ya tenemos que ir para acá vamos a aprovechar de revisar el lugar que no se nos pase nada esto no se abre no Unión Airspace Corporation energía balas de escopeta hay una energía guarda también nada por acá, nada por acá balas de escopeta armadura tengo 30 ya nada por acá que buen diseño no se ve nada por este tornado acá tengo un grid ah, de acá vengo ya sigamos avanzando entonces para allá sería aquí encuentra la salida del sector encuentra la entrada a operaciones de recursos ya ya pero esta es la salida yo acabo de encontrar otra entrada puede que se debe saber esto no ha de entrada acá ya el siglo VIII de la comuna nada puede ser esta no, de acá yo venía acá acá puede ser nada por acá nada por acá no podemos no podemos dejar que abandone este lugar ni estropearlo todo ya esa mina como que me tiene mala no quiere que abandone el lugar estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los abribles de las últimas 24 horas pero debes comprender te constrindas he supuesto he buscado la única que beneficiar a la humanidad espagnante eres espantito el control sí pero te has último que funciona en poder ya voy ahora parte el vídeo de aquí en cuanto a la salida del recinto 3 encuentra la entrada de operaciones ya perfecto Ya tenemos que ir con cuidado expediente pulsa TAP para acceder a tu expediente y ver los objetivos disponibles también puedes pulsar a alt izquierda en cualquier momento para que aparezca la entrada de la operación de que aparezca información de la misión actual en el liceo Pilcasco. Alt izquierdo. Perfecto, ahí está la información. Descubre la causa. Encuentra la entrada a operaciones de recursos. Ya puede que sea esa allá. Está a 59 metros. Acá está la gráfica de Marte, bueno, la zorra. Chuchu, ups. Au. Ya, estamos acá abajo. En cualquier momento empieza la acción de nuevo. Me siento totalmente en Marte, viejito. En Marte, compadre. Acá tiene que suplar, güey. No perdí, no hay nada. No, que se me vaya a pasar. Cache, el fuego está terrible bien hecho, güey. Como que cayó una nave, güey. Vamos a buscar esa agua que está allá abajo. ¿Qué es esto? A ver. Entrada de acudencia obtenida. Entornos de Unional Space. Ya, ahí te habla sobre una breve historia del agua. Entrada de codificador 0102, cachai. A pesar de descubrimientos de agua líquida en Marte a principios del siglo XXI, durante el siglo siguiente la colonización no tuvo mayor interactividad, ya, bla, 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 bla y bla. Ya. Con esas, pues, las recursos. Bueno, aquí te hablo de una historia de Marte, güey, de cómo era Marte antes y que había energía, cachai. Van demanda de energía de la Tierra, sin embargo, los desafíos de comer a la atmósfera y de terrencia. Planeta Corporaciones Bueno, el que quiera ir leyendo Lee nomás, bueno aquí está toda la historia Y aquí van a poder ir viendo la breve historia De todos los entornos En este caso tenemos No sé, una breve historia de Marte Que ahí la descubrimos en el entorno 1 de 25 Ya, vamos Nidos sangrientos Ah, nos hablan de los nidos sangrientos Los estudios realizados en demonios Que han accedido en esta dimensión Demuestran que su conducta no es puramente Vengativa y que existe un método En sus acciones tras capturar a su presa El demonio la lleva en un enclave Ceremonial temporal Donde se realizan rituales cercanos Sobre un montón de sangre y víctimas Ya, cadáveres Se lo convierten en un nido sangriento Estos lugares imbuidos de la energía Del infierno, de los rituales Hacen las veces de cordones umbilicales Con el infierno Al acercarse a un nido sangriento Hay que extremar las precauciones Atacar el nido Algún demonio de las proximidades Hará saltar las alarmas Y aparecerán más demonios del infierno Puta Tutorial Información de la misión Ah, buen dato Eso de apretar a la izquierda Y doy los objetivos Ya, estamos bien Sigamos avanzando Sorry, pero a mí me gusta verlo todo Me gusta ver todo el detalle Así que los que quieran ver detalle por detalle Aquí van a ver todo el detalle Del jueguito del tour Y lo vamos a disfrutar Al máximo Ya, pues sigamos avanzando Que nos vamos a encontrar Ahí hay un weón Acá cheque la pistola La podemos cargar Debería haber sido sniper Ups Va bien Que paso ahí Bueno, ahí ya los weones Están atacando con esto De cuando la viven a seguir en la chica Vamos a ver Ups Ups ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, weón! Me hizo cagar eso, weón ¡Bueno! Descubre la causa Vamos a recargar la energía A 100% Cachan esta hueá, weón Balas Armaduras Por acá, por allá, no hay nada Cachan este hueón que está ahí Sigamos avanzando entonces Mira, se puede ir acá arriba Bien No hay nadie en este entorno, nada Vamos La bandera de la web acá Mapa actualizado Encuentra el pase de acceso azul Acceso azul Pase Invalio Igual que en el DOOM 1 Cuando tenés la llave amarilla, la roja y la amarilla La amarilla, la roja y la... Verde, parece que era la otra Cachan A ver, según no van a quedar por otro lado Amarilla Amarilla, azul y roja Esas eran las llaves, porque se me habían olvidado Esas eran las llaves, porque se me habían olvidado Las del DOOM 1 y el TOD Aquí está, se me quedaron cortados Mosaiquita del DOOM 1 Modelo de la escopeta de combate Dio azul Coleccionarle Entrada de codificación Indica 0101 Hay dos coleccionales de marine de la UAG En cada mapa Cada uno que encuentre Desbloqueará un modelo que puede ver Visitando el menú coleccionables Intenta encontrarlos todos El menú coleccionables aparece Después de seleccionar el espacio Para guardar tu campaña Explora el entorno Para descubrir zonas segretas Encontrar objetos útiles Y monstruos tenemos Ah Encontramos un nuevo monstruo, que era este Aunque la explosión de la onda en Lázaro Consigue erradicar cualquier vestigio De comportamiento humano Con la mayor parte de sus víctimas Algunos sujetos Siguen mostrando ciertas capacidades De táctica post-morte O sea, después de muertos Los buenos siguen atacando Al igual que con los ingenieros poseídos Este hecho no parece ser aleatorio Si un individuo cuenta con Entrenamiento de combate Como parte del ejército de la UAG La exposición A ondas Lázaro Lo convertirá en algo Más que un simple esclavo Esta anomalía Respalda la teoría De que las partículas De la onda en Lázaro Están sujetas a algún tipo De codificación genética Lo que condiciona Los efectos de la explosión A las mismas En función de cada caso Lo que pasa es que La onda en Lázaro Hubo una explosión Parece una explosión Con el tema del infierno Cuando hicieron toda la conexión Y ese agua El experimento Lázaro Es el agua De lo que hablan ¿Cachai? La llave azul En cuanto ya El pase de excesión Perfecto Ahora nos vamos a volver Podríamos volver por acá mismo Granada de fragmentación Granada de fragmentación Ya Habla de la fragmentación De una web Carga veloz Ah, ya Bueno Son opciones que podemos Cargar Con tutoriales Control izquierdo O para usar un objeto Aquí ya Equipado Los objetos del equipo Tienen tiempo de recarga Que deben contemplarse Ya Para recorrer el equipo Disponerle F2 o F1 Perfecto Ya Y esta hueá No se por qué está Ah, esta arma de acá La granada de fragmentación Ya Encuentra ya con el diseño Ya tenemos granada entonces Sabemos lo que va a ver Para qué sirve Y el F1 o F2 Para qué irá Bueno Ahí vamos a ir cachando Los mato acá porque No quiero que después Cuando no pueden Me ataquen Me ataquen con estos monos encima Vamos a ver Si los puedo matar antes Mejor Me at borrigan No Los Otro Tal Sup 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 vienen hartos zombies atrás que bueno como explotan, cacha como sangra bueno, vamos a inspeccionar un rato acá, que hay aquí por estos lados, cacha un tanque tita que tal, cacha creo que en algún momento dejó ganas de diseñar en 3D al monpatro oye que hueá más bacán, porque ese niño es un tanquecito y este otro que está haciendo, está taladrando vamos a ver que pasa por acá algo debe estar extrayendo ahí, no sé que será vamos a seguir avanzando vamos a ver que es por acá, bla 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 nada de nada todavía no hay nada podemos llevar por acá definitivamente no podemos ir para arriba vamos a seguir avanzando entonces, tenemos la cacha y una cueva acá no, no voy a venir, que le diga nada ya pues sigamos avanzando entonces tenemos la cacha y una cueva acá será por acá o será por acá el mapa indica con ya y para acá ya quiero ir para abajo, vamos a ver que está allá abajo paro eso ah, no hay red del juego, no se cayó no hay premio por disparar en shotting, o sea, en shotting mierda eso es ruido, hueá granadas de fragmentación nada y ahora será que tienen nada más no ya, aparecieron nuestros amigos los IMP que no lo han hecho, matan los labios no 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 La verdad, no sé qué viene para acá. Precipicio Marte. Mira la instalación, es una raja. La raja. Talvera, payaura. Igual quiero encontrar el otro personaje del Doom, el otro muñe inscrito que dices que está escondido por ahí. ¿Será ese que está ahí? Arsenal de usuario escaneado, mostrando modificadores disponibles. Drone de apoyo de combate y modificaciones de armas. Ya puedo modificar, rafagar, cargada o disparo explosivo. A ver, te quiero tratar la rafa de cargada. Mantén ya. La rafa de tres palas. Y este, mantén el botón para la movilidad de armas para cargar una bala explosiva de arco. Prefiero la bala explosiva. Ya. Ese que era. Disparo rápido. Petardazo. Carga al instante. Carga rápida. Recuperación veloz. Ahora ya. Ese. Ya compadre, tengo explosivo. Disparo explosivo. Muy bien. Mira tú. Ahí está. No vamos a dispararle al tiro para no perder las balas. Vamos a ver qué hay en esa hueá. Vamos a ver. Igual que cachorro, qué había. En ese otro camino. Que era como una hueva. Vamos a cachorro. Vamos a cachorro. No sé si llega, pero ahí hay algo. Debe ser por ese camino. Ya aquí tiene que haber algún secreto. Chucha. Antes de seguir, quiero ver qué hay acá. Porque había un huevo muerto ahí. Este huevo es un modificador, ¿no? Allá ahí tengo un punto de... Un punto para poder colocarlo. Ah, lo puedo sumar a cualquiera de estas cosas de acá. Yo creo que ahora lo voy a poner en armadura, huevo. Resistencia ambiental. Contrariegos. Sí, demás. Después viene autoconservación. Reduce el daño. Así que, huevo. Voy a hacerme ultra duro, huevo. Ya. Estamos listos. Acá. Todavía no encontramos ese. Armas. Chucha. Tanto hace datos de armas, huevo. Ya. Tenemos los modificadores. Tutoriales de modificación también. Aquí. Tenemos disparos explosivos. Ah, aquí también podemos comprar. Perfecto. Ya, pues sigamos dándole. Ah, guardia de elite. Esto es el guan que le acabo de sacar la cuestión. La guardia de elite es una compañía de personal de seguridad encargada de proteger las investigaciones del proyecto Lázaro y de mantener el orden en las interacciones argentinas. El característico uniforme rojo transmite la tranquilidad a los empleados de la UAC, que saben que la guardia es sensata, disciplinada y justa, aunque firme. Sus trajes disponen de mejoras cibernéticas que proporcionan ventaja a los guardias de elite en caso de necesitar sofocar cualquier disturbio. Las mejoras les permiten ser más rápidos, fuertes y resistentes a las lesiones. Ya. No duraron mucho, parece. Bueno, ya hay aquí modificadores de armas. Ya ahí nos habla del dron. El bicho que nos acaba de ayudar a... ¿Cómo se llama? El bicho que nos acaba de ayudar a... Chucha. ¿Qué pasó acá? A hacerle la mejora al arma. Ficha de credor obtenida. Ahí está. La entrada de codicentenida, que es la que estábamos leyendo recién. Si encuentras a miembros fallecidos de la guardia de elite de Olivia, que es la buena mala, la buena que anda como hablando weas cuando aparecen hologramas, la vimos durante, recibirás fichas que podrás gastar en mejoras para el traje Predator. Visita la pestaña Traje Predator en el expediente para ver los puntos y mejoras disponibles. Cada categoría cuenta con requisitos que deberás cumplir para poder invertir en ella. Vamos ya. Perfecto. Ahora vamos a cachar... Uy, pareciera había un hueón ahí. Vamos a ver qué onda aquí, po, po. ¿Qué está? ¿Qué está, weá? Automapa descargado. Automapa descargado. ¿Qué onda esa, weá? Se ha descargado ahí todo el mapa. Ahí está todo el mapa, po, weá. ¿Cachai? Te muestra todo. Lo azul es lo que yo ya he visto, ¿no? ¿Por qué sale...? A ver, voy a cachar una wea. Fuerte para allá. Ya está, ahí encontramos, no encontramos con el hueón, ¿cierto? Ya, sigamos avanzando por acá y nos vamos a tirar por aquí mismo. Perfecto, aquí estamos llenando el mapa. Lo azul es lo que yo ya recorrido. Vale. Ahí estuve, aquí está el drop. Y no murió. Y no murió. Una granadita de fragmentación podría ser, ¿o no? Encuentro la entrada, operaciones de recursos. Ahí está. Vamos a investigar por acá, quiero encontrar el bicho también. Ah, con chico de madre. todo por no querer recantar palas uy oiga ¡Suscríbete! 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 Ando buscando energía por acá. Quiero... ...estar medio duro. ¿Dónde está el hueón? Ahí está Munición escasa, hueón Ay, la hueá que ya no me han sacado Bien por la granada Vamos a morir con el chico de mar Vamos a morir, vamos a morir Vamos a morir Buena la acción, vamos, sigamos buscando, a ver, pulsar este foco. Vamos. Una armadura buena. Una armadura. Una armadura. ¿Qué fue esa hueá? Ya, pero después vamos a ir para allá. Vamos a ir investigando que hay acá primero, hay que revisar bien todos los lugares. Como que aquí pasó una nave volando y se fue la mierda abajo. Vamos a ir para allá, vamos. Vamos a ir para allá. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Qué dice el mapa? Oye, allá abajo está el otro mono, vamos a buscarlo. Ya, buena, eso me gustó. Ahí está. Ya, vamos a ir a buscar el monito. Acá derecha. Buena. Ahí está. Punto de mejora de armas. Punto de mejora de armas. Has ganado un punto de mejora de armas que puedes usar para mejorar las modificaciones de tu arma, necesitando el arsenal del expediente. Modelo de MP. Tío clásico. Disparo explosivo. A ver, ¿qué podríamos ver? Una acumulación veloz. Un petardazo. Y si lo guardamos, guardémoslo. Ya, sigamos viendo el mapa. Ya, las cosas naranjas son las que yo ya he tomado. Ahí está. Las cositas naranjas, cuando se ponen naranjas, ya las tomé. Buenas. Acá hay otra exploración de mapa que no revisamos. No. Igual quiero ir a ver qué hay abajo. Ya, soy de acá. Igual voy a ir a cachar. Tengo que dejarlo todo. Quiero ver todo el mapa. Todo el juego quiero dejarlo grabado. Forever. A ver. Me voy a decir que ya fuimos, peña. Vamos a cachar. No, para acá no fuimos. De verdad. Vamos aоминаzar. No, dos metros más allá abajo. Dead que hay... Aca va a hacerme. Bienvenido a Marte, entrada decodificada de abajo. Ya, al completar desafíos de emisión, ya estaba haciendo tutoriales y eso era todo. Igual bien, porque esa agua no la tenía, ¿cachai? Vamos a ver qué hay ahí y nos vamos. La otra entraba, ¿no? Ya, vamos. Vamos a ver. Los entornos igual bien. Yo jugué mucho Doom en el colegio, cuando era pendejo. Y esta hueá es como todo lo que yo soñé, hueá. Así que todo en contra de la raja. Está súper bien hecho el juego, hueá. Está mucho mil veces mejor que esa otra hueá de juego del Doom 3 BFG y toda esa hueá. Ya, aunque igual me gustaron, pero no esta hueá de la cago de otra cosa. Ya, ¿vieron cómo subíamos acá? No, voy a caer. 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 ¿Qué? No, voy a caer. No caché nada, debería haber una cuestión de subtítulos, vamos a ver después si le podemos poner otro subtítulo, si es que trae esas opciones. Bienvenido a la UAC, llevamos tantos años sin no sé qué, oye aquí la gráfica cambia totalmente, que bacán, el entorno, el cambio gráfico que hay acá, cuántas veces aluciné con eso, oye, el cambio gráfico desde acá, a esta otra zona, es otra hueá, cacha, cacha, cacha hueá, hueón la cagosa hueá, cacha la gráfica hueón la cagó, la hueá es real, esta hueá que jugarla con un óculos o alguna hueá así, hueá, cacha hueá, esta super bien hecho, mantener cerrado, bueno me faltó para eso un secreto, pero bueno, descargando el chat, más compás que no hay disponible, desafío no, ya, continuar. Liberado de tu prisión, enfrentado al mal, el ciclo vuelve a empezar, para descubrir la causa de la invasión demoníaca, debes localizar primero el satélite de comunicaciones y alinearlo desde las instalaciones de operaciones de recursos. operaciones de recursos, a ver si entendemos más, a ver, ya está, son chayas hueón, que no sé hueón, esos monitos típicos que le ponen a estas hueón, filtros de photoshop y de after, ya, esta es la hueón de quiero, ya, conoce a tu enemigo. Ya, pues, quedaríamos de aquí entonces. Hola, soy Vega, la inteligencia consciente asignada a Marte, tras ejecutar diagnósticos en traje de petor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes. He añadido un componente de rastreo a tu expediente. Desafío de misión, los desafíos de misión se activan al principio de cada misión y completando este ya, ya lo hemos visto. Descubren la causa. Ya, pues, estimados, los dejo hasta acá con este video y ya vamos a subir después otro video de esta segunda parte. Nos vemos en el juego del recuerdo y, bueno, sigan viendo aquí esta superaventura del DOOM, que está re buena. Lo vamos a terminar entero. Un abrazo. Cuídense. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.